Juan, ¿cómo estás? Buenos días y buenas noches y buenas tardes para nuestros compañeros y los amigos que nos están viendo. Para todos nuestros seguidores. ¿Qué tal, Mili? ¿Cómo estás? Aquí con... hoy día me han encargado varias preguntas. Ah, qué bueno. Tenemos varias preguntas de nuestros amigos. Sobre todo, a pesar de que me contaba una persona que a pesar de que había visto varios de los programas, sigue quedándose con la intriga de... de todas maneras quiere comprarse un carro nuevo. Ah, ok. Bueno, hay gente que le gusta el olor al nuevo, pero ya no se puede hacer nada. Quiere comprarse un carro nuevo. Pero ha ido a varias tiendas, a diferentes marcas, y según esta persona, la diferencia de precios no es mucha. Pero ha encontrado que, por ejemplo, algunas marcas de los carros chinos son más bonitas y tienen más cosas dentro que las marcas tradicionales. Entonces, su pregunta así es si, de todas maneras, estas prestaciones, estas cosas que tienen los carros chinos, van a servirle en el tiempo o sigue eligiendo una marca conocida que no tiene muchas... Estamos hablando, pues, de radios, de pantallas, de pantallas de proceso, cositas que no ha encontrado que no tienen los carros de los tradicionales, de las marcas tradicionales. Y sobre todo una que es muy vendida aquí en Perú, que ni siquiera me dice que su carro más económico ni siquiera tiene las... Las lunas eléctricas. Ah, bueno. Bueno, en realidad el mercado de vehículos chinos a nivel global está creciendo muy fuerte. China está dominando el mercado global. No solamente en los vehículos a combustión. En algún momento creo que comentamos, Millie, que en Estados Unidos, en el año 2023, las ventas, la producción de China superó más o menos en 20 millones de vehículos a Estados Unidos. En China se vendió un poco más de 30 millones y en Estados Unidos se vendió un poquito más de 10 millones también. Esa diferencia en realidad es casi... Ya no se puede... Ya Estados Unidos no se puede equiparar a ese nivel de producción. Lo que significa que en términos económicos o macroeconómicos, China va a seguir avanzando para seguir invadiendo los mercados internacionales. Porque esa es la propuesta, la estrategia de la industria para conquistar el mercado global. Entonces... No, no, ya no. Ya en presente. Es actualmente. O sea, eso es lo que está ocurriendo. Si revisamos, por ejemplo, el mercado de la electromovilidad, en un programa anterior hablábamos de que de 20 vehículos, 20 vehículos eléctricos que ocupaban, que ocuparon las primeras posiciones en el 2023. 16 vehículos fueron chinos, entonces esto ya da un panorama totalmente diferente en la configuración de las preferencias de los consumidores. Los consumidores han ido variando sus preferencias, no solamente por tema de precios, porque así ingresó las marcas, las marcas chinas, el segmento de vehículos masivamente ingresa con automóviles, con camionetas, con vehículos comerciales a conquistar los mercados. Y lo hicieron a través de precios. Y entonces dejaron de lado la configuración que tú planteas, que tú dices, que según lo que te han consultado. Se han preguntado y realmente está esta persona muy interesada en comprarse un vehículo, pero se encuentra como que una encrucijada. Claro, el tema está que el mercado de vehículos chino va a seguir avanzando, por lo tanto, eso poco a poco va a ir cambiando ya el sistema de postventa, que ese es el talón de Aquiles de las marcas. Si bien es cierto, ya la configuración, como bien mencionas, esta señorita o esta persona fue a consultar a un concesionario y se dio cuenta de que las marcas que tienen buena ubicación no tienen una alta configuración. Por ejemplo, en vehículos básicos, ¿no? En vehículos básicos. Los vidrios, aunque ya casi todas las marcas le han puesto vidrios eléctricos, pero todavía hay algunas marcas. Bueno, pero me decías que había encontrado, por ejemplo, uno que solamente tenía los eléctricos en la parte delantera. Claro, incluso también hay vehículos que no tienen las lunas eléctricas y tampoco tienen aire acondicionado. Entonces, imagínate en el calor intenso que hemos tenido, gracias a una nueva configuración también del clima. Entonces, te subes a un vehículo que no tiene aire acondicionado y prácticamente es un desastre porque tú te vas a una reunión y vas a terminar empapado, bañado de sudor y en algunos casos hasta oliendo mal, ¿no? Entonces, necesitas tener un vehículo por lo menos con aire acondicionado porque ahora ya hay climatizador de aire que es totalmente diferente al aire acondicionado. Entonces, el vehículo chino se va a seguir imponiendo y eso significa que van a ir variando, como ya lo están haciendo, a calidad. La calidad ya mejoró, ya avanzó bastante. La configuración la están integrando con más componentes de confort, como en este caso es el aire acondicionado. Los vidrios eléctricos, el cierre centralizado, ya le están poniendo seguridad más alta que otros vehículos convencionales que a veces solamente traía un airbag. Ahora ya le ponen dos a cuatro. En algunas marcas he visto que se han ido a seis. Y en el caso, por ejemplo, de lo que es la parte externa, en la configuración que no veíamos en vehículos convencionales, los faros neblineros, que parece una tontería realmente. Uno dice, no, pero ¿para qué quiero los faros neblineros? Pero son muy importantes como seguridad activa. ¿Por qué? Porque cuando uno está en zonas de baja visibilidad, pones los neblineros y te van a proyectar los haces de luz de manera más intensa y evita que en la parte baja que no ves, evita que te metas a un hueco y termines luego afectando. Si no viste el hueco, afectas toda la parte de la suspensión, la carrocería. Puedes terminar malogrando todos los amortiguadores. Puedes terminar malogrando todo el sistema de la suspensión. Entonces, fíjense qué tan importante es Mili el hecho de sólo tener un vehículo configurado con neblineros. Entonces, si bien es cierto, los vehículos chinos todavía no alcanzan el nivel de reducción en la depreciación, poco a poco lo van a ir haciendo. Poco a poco van a ir avanzando para que ese nivel altísimo de depreciación que tiene un vehículo chino desde el inicio va a ir reduciéndose de a poco. Le ocurrió, por ejemplo, a los vehículos coreanos. Entonces, Juan, que se lance por el chino. Sí, yo creo que sí, en realidad. Pero, ¿recuerdas también que eso es lo que me decía esta persona? Que había visto algunos de los programas, o varios de los programas de Carros OK, en donde decíamos que si te vas a comprar un carro chino, entonces es para que lo tengas hasta que muera el carro. Sí, es cierto. Sí, eso había cambiado. Esa también era otra de las preguntas. Bueno, todavía no ha variado ese esquema en el que la tendencia todavía va a seguir afectando mucho a los carros chinos por el tema de la depreciación. Entonces, por eso es que comentaba que ese es parte de un proceso que se va a ir dando de manera progresiva. Poco a poco, la depreciación que era altísima va a ir cayendo para ubicarse. Sobre todo, ¿sabes por qué? El talón de Aquiles de las marcas radica en los servicios post-venta. En la medida que las marcas chinas se alejen, ojo, ojo, es una cosa muy importante, se alejen de los precios que cobran los coreanos, o sea, haya una diferencia, no de un 5%. O sea, supongamos que un coreano cobra 200 dólares y un chino quiere acercarse a 180 dólares, 190 dólares, pues no va a funcionar. En la medida que los carros chinos, la marca china, se alejen de ese esquema de costo de servicio post-venta, entonces van a poder lograr una mejor ubicación en las preferencias de los consumidores. ¿Para qué? Para que la depreciación poco a poco se vaya reduciendo. De manera tal que si el gasto posterior a la compra del vehículo es no tan alta, entonces va a ayudarlos a que eso diga, ah, este carro es más barato que un carro coreano, es más barato que un carro japonés, es más barato incluso que un carro alemán definitivamente. Por ejemplo, lo que está pasando, un poquito de... Pero antes de que nos digas eso, la otra pregunta era que como ha ido a visitar varias tiendas, le han dicho, este es carro chino, efectivamente, pero la configuración, el motor, qué sé yo, es de tal marca. Bueno, es que la mayoría de las marcas chinas dentro de un proceso de aprendizaje, nosotros los economistas llamamos curva de aprendizaje. Entonces esa curva de aprendizaje en el proceso de producción ha ido de menos a más, ha ido incrementándose, entonces le ocurrió a las marcas coreanas. Las marcas coreanas, por ejemplo, para entrar a mercados globales tuvieron que entrar con motores de otras marcas, pero esos motores, la gente dice, mira, tiene un motor Mercedes este carro, ¿no? Tiene un motor Mitsubishi, tiene un motor Toyota, tiene un motor Subaru, tiene un motor Mazda, tiene un motor Nissan, pero qué ocurre con ese tipo de motores, son motores de vigencia de 10, 15, 20 años atrás, es decir, es una tecnología atrasada. Entonces ese es anterior, entonces las marcas coreanas entraron con ese tipo de motores. Y que se mantiene, porque según lo que está diciendo, ha caído y le han dicho, sí, es de carro, pero mira, tiene el motor de, no sé. De tal Mazda. De tal, de una marca X, que es una marca de 3.000. Ya, es una marca reconocida, claro. Claro. Claro, pero resulta que, por ejemplo, ahí la gente no sabe o no tiene conocimiento, no se lo van a decir tampoco, ¿no? Que ese motor, si bien es cierto, es de una marca que ya está posicionada en el mercado durante muchos años, es decir, es una marca tradicional, hay que recordar... Y reconocida, ¿no? Claro, reconocida. Hay que recordar, Mili, de que el sector automotriz es un segmento muy maduro. O sea, estamos hablando de dos siglos de desarrollo de la industria. Entonces las marcas chinas tienen poco tiempo. Más o menos estamos hablando de unos 20 años, a partir del año 2008, que despega la industria china. Despega por una nueva política económica que se desarrolla y hace que avance la industria. Pero poco a poco han ido variando, por ejemplo, el caso de los coreanos que le ponían motores, motores de otras marcas. Ya, en el caso, por ejemplo, de Hyundai específicamente y de Kia, ya tienen sus motores propios. Todavía no le ocurre, por ejemplo, a Sanyo. Sanyo está poniéndole, o Sanyo le está poniendo motores Mercedes. Entonces se apalancan en ese motor de esa marca para decir, no, es que mi carro tiene un motor Mercedes. Lo que no le dicen es que ese motor, si bien es cierto, es de Mercedes, es un motor ya de 20 años atrás, ¿no? Entonces 20 años, una década, pero hace la diferencia realmente, ¿no? Y entonces en la medida que los vehículos chinos vayan desarrollando sus propios motores, vayan mejorando tecnológicamente su capacidad productiva para ellos mismos implantar, colocar sus propios motores y decir, este motor es chino, este motor de marca china es este, su propio motor. Entonces eso va a ir, es parte de un proceso, ¿no? Entonces poco a poco eso va a ir cambiando. Entonces un poco la respuesta sería si quieres comprarte un vehículo que esté dentro de tu presupuesto con mucha parafernalia ahí interior o exterior también, cómprate el chino, pero tiene que tener en cuenta que aún se mantiene comprar el carro chino y continuar hasta la vida útil de ese carro. Sí, por lo menos va a tener que pasar, en América Latina por lo menos van a tener que pasar unos, tal vez unos 10 años, estimada yo, antes, pero ahora puede eso, dependiendo cómo camine, pues el mercado va a ir evolucionando muy rápido, está evolucionando muy rápido. Puede ser que de repente eso llegue a unos 5 años, de repente ya no va a ser una década, sino un quinquenio. Entonces la gente, por ejemplo, estamos en 2024, en el 20, 29, en el 30, de repente tendremos un mercado chino ya más potente, más configurado, no solamente en tema de calidad, en tema de precios, sino también en tema de configuración de seguridad. Porque fíjate, Mili, antes de responderte la pregunta que me estabas haciendo, yo le quise comentar que en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente que era consumidora de vehículos alemán. Entonces, la gente dice, este carro alemán me cuesta 80 mil dólares, pero yo tengo un carro chino que me cuesta 50. Oye, la diferencia son 30 mil dólares, son un poco más del 50%. Entonces, ¿saben qué? Por un carro chino. Eso es lo que está ocurriendo, o sea, así está penetrando la industria china. En Estados Unidos, por ejemplo, compiten muy fuerte los vehículos ya de gama alta de marcas chinas. Entonces, ahí hay marcas muy buenas, hay tres o cuatro marcas chinas que se han metido a un segmento de clase alta. ¿Por qué? Porque decíamos en algunos de los programas que los vehículos eléctricos todavía son restrictivos para consumo masivo, ¿no? Pero, entonces, están optando por ir al mercado de arriba, al mercado, digamos, más alto que tiene capacidad de consumo. Entonces, puede pagar un carro de 60 mil, 50 mil dólares sin ningún problema, ¿no? Entonces, eso va a ir variando poco a poco. Repete, ahí está la respuesta para lo que comentaba la persona que está haciéndote la consulta, Lili. Sí, y sobre eso, creo que esta persona había resumido, o ha resumido, mucho de los interrogantes. Porque me decía, ya, me compro el carro chino, estoy pensando que va a ser hasta que el carro me dure. Hasta que se muera, por decirlo. ¿En qué tiempo, más o menos, y según lo que ustedes saben en Carros OK, ¿en qué tiempo voy a tener que empezar a meterle dinero a ese carro? Bueno, primero que ahí también hay que tocar una cosa muy importante. La gente dice, oye, ese carro es malo. En realidad no hay marca mala, hay conductor malo, hay usuario malo. Porque hay gente que, por ejemplo, en lugar de cambiar los aceites, supongamos que el vehículo usa aceite mineral, que se cambia cada 5 mil kilómetros para un uso convencional. En el caso de un uso de taxi, ya eso varía, se va a la mitad, o se va de repente a cada 2 mil kilómetros, hay que cambiarlo. Claro, depende la intensidad de uso del vehículo. Si se trata de un vehículo que usa aceite mineral, si el fabricante dice, cámbiame el aceite cada 5 mil. Si eres taxista, cámbiame cada 2 mil, o cada 3 mil, o cada 2 mil 500 kilómetros. Pero en lugar de cambiarlo a los 5, lo cambian a los 7, a los 6. Uy, me olvidé, uy, ay, se me pasó. No, entonces, si no le cambias aceite, si no le cambias filtro de aire, que parece una tontería el filtro de aire. El filtro de aire tiene una cosa muy importante. No solo es el hecho de que el filtro se ensució, sino que va eso a redundar en el hecho de que un filtro cochino, un filtro de aire ya sucio, que no sirve, va a llevar todas las impurezas para que el vehículo consuma más combustible. Un aceite ya degradado, un aceite ya envejecido, un aceite que ya pasó el ciclo de los 5 mil kilómetros de su vida útil, entonces ya no tiene las mismas funciones, pues. ¿Qué va a ocurrir internamente? Hay que recordar que un vehículo está hecho con fierros. Entonces, internamente, el motor está trabajando continuamente, y el aceite lubrica todas las piezas. No le cambian aceite, se destruyen, ¿no? Entonces, el hecho de que la gente diga cuánto tiempo me va a durar es algo relativo. Es relativo porque está en función a quién lo usa, cómo usas el vehículo. Cómo usas el carro y también qué mantenimiento le haces. Qué mantenimiento le haces y cuándo se lo hace. Cuáles son los mantenimientos preventivos que son fundamentales. Nosotros siempre hemos dicho en Carlos Oké que es preferible que ustedes, cuando tengan un vehículo que usa aceite mineral, pongan aceite sintético. No el semisintético. ¿Por qué? Porque el semisintético, el concesionario en América Latina, está pidiendo que cambie cada 7.500 kilómetros. ¿Pero qué eso? ¿Por qué? Porque le está cortando la vida, le está diciendo a ustedes, ¿sabes qué? Ingresa al taller. Si ustedes caminan, asumamos que caminan en el año 20.000 kilómetros o 22.500 kilómetros. Y el aceite sintético, para ser exactos, el aceite sintético se cambia cada 10.000. Si ustedes caminan en el año 20.000 kilómetros, van a entrar dos veces al taller. Con aceite mineral van a entrar cuatro veces al taller. Con aceite semisintético van a entrar prácticamente tres veces al taller. Entonces, el concesionario lo que ha hecho es variar del mineral. Si bien es cierto, le ha cambiado el performance al vehículo, le está diciendo, oye, ingresa más veces a mi taller. ¿Por qué? Porque el concesionario vive el servicio. Entonces, nosotros en Carlos OK siempre le decimos, mejor póngale aceite sintético. ¿Por qué? Porque cada 10.000 kilómetros van a cambiar ustedes el aceite. ¿Y eso qué significa? Menos gasto, menos romper el bolsillo. Porque le va a romper el bolsillo cada vez que ingresa el bolsillo. Y este aceite mineral es mucho más caro que el otro. No, el aceite mineral es más barato. El aceite semisintético es un poquito más caro que el mineral. El aceite sintético es más caro que ambos. Pero la durabilidad, pues comparen ustedes el precio. Si van a entrar al taller cada 5.000 o van a entrar cada 7.500, ¿qué conviene? Conviene pues un aceite... Gases un poquito más. Gases un poquito más. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las bujías. Hay bujías que son convencionales. Un juego de bujías convencionales te va a durar más o menos unos 10.000 kilómetros. Pero si tú tienes un vehículo que de fábrica viene con bujías diferentes, con dos electrodos, entonces le puedes usar, por ejemplo, ese tipo de bujías, manténla. ¿Por qué? Porque esas bujías van a durarte de repente 25.000 o 50.000. Hay bujías que duran hasta 200.000 kilómetros. ¿Y por qué? Porque la bujía es el paso del consumo de combustible. O sea, una buena bujía hace chispa en automático. ¿Y qué ocurre? Que eso significa que cuando tú manejes vas a consumir menos combustible. Hay una inyección más rápida, una inyección más eficiente. Entonces, depende también qué tipo de mantenimiento le has hecho a los inyectores. Puede ser que le cambiaste el aceite, le cambiaste el filtro de aire, le cambiaste el filtro de aceite, le cambiaste todo lo que necesitaba, pero no le cambiaste las bujías. O le cambiaste las bujías, pero no le hiciste mantenimiento a los inyectores. Y los inyectores tienen un sistema que necesitan lavarlos, necesitan limpiarlos, se ensucian. La tierra, si tienen, por ejemplo, un filtro de aire cochino, la tierra va a afectar toda esa zona. Entonces, va a afectar a la inyección del vehículo. Y esto, en consecuencia, se traduce en más plata que van a gastar ustedes, amigos. ¿Por qué? Porque van a consumir más combustible. Van a lograr el carro. Van a lograr más caro. Entonces, ahí está la respuesta para que cuando ustedes pregunten, ¿y cuánto tiempo me va a durar el carro? El carro está programado de repente para que dure tanto tiempo. Pero le va a cortar la vida a ustedes si lo usan mal. Es igual que un foco. Ustedes pongan un foco. Todos los aparatos, todas las cosas ya tienen un ciclo de vida determinado. Uno a veces dice, oye, se me han quemado todos los focos. Qué raro, me están haciendo brujería. Se me malogró la refrigeradora. Se me malogró el microondas. No, ya se han querido. Uy, ya le han hecho brujería. Entonces, empieza la gente, se aloca. No, no se te hagan brujería. De repente, ustedes compraron su departamento nuevo. Se mudaron. Cambiaron todo. Pero de pronto, se apagó. Compraron hoy. Le duró cinco años exactamente. Y eso más o menos es lo que está durando. Y se apagó todo, ¿no? Y en los carros es igual. Las piezas, los componentes, tienen un ciclo de vida. Eso. Y ustedes se la van a cortar si ustedes hacen que el vehículo trabaje mal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, encienden un foco a cada rato. Pa, 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 prende, pa, prende, pa, prende. Desenchufan la paradisa. De repente, para que no gastar, este, no gastar electricidad, desenchufan la refrigeradora. O sea, va a ver acá lo desenchufan. Regresa la vuelve a enchufar. La vuelve a colocar. En el internet, por ejemplo, dice. Ah, no, mejor desenchufo el, el, ese que me da, ¿no? El reuter. Ah, para no gastar más. No, pues, o sea, la vas a malo de reuter. Está bien, déjalo ahí lo más que funcione. Entonces, en el carro es igual. Pero en el carro, las piezas tienen un ciclo de vida, también como los focos, como la refrigeradora. Claro, como todo artefacto eléctrico. Como todo artefacto eléctrico, hasta como el celular. Ahora los celulares ya no tienen la pila convencional que había antes. Vienen cambiadas. Acabas, ahora vienen unas pilas, prácticamente se ya ha incorporado al equipo. Y una vez que se acaba esa pila, ya se murió el del equipo, ya, 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 ya fue. Entonces, así es lo mismo en los carros. Entonces, Juan, en resumen, sería que compres, para ti que me estás viendo, que compres el carro, este chino, donde tú te sientes más cómodo. Cómpralo y trátalo con cariño. Trátalo con cariño, cuídalo, hazle sus mantenimientos. Incluso, a veces, la gente deja los carros en su casa, le pasa el trapito, nada más. Traten de que el vehículo se mantenga, la pintura no se deteriore. Si lo exponen al sol, lo exponen a la lluvia. ¿Qué va a pasar con todas esas partículas? Van a afectar toda la pintura, la carrocería luego se va a picar, se va a afectar. Entonces, no se trata de la marca. La industria automotriz desarrolla muy buenos vehículos. El problema es que quién lo usa. ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo tratas? Así es. Hay marcas, hay, dicen, no, esta marca me salió más. Bueno, hay algunas marcas que usan componentes, de repente, ya, eh, no tan buenos. Entonces, poco a poco, ustedes se van a ir dando cuenta que la durabilidad de las piezas depende del uso también. Si bien es cierto, hay marcas baratas, que es el caso de los chinos, también hay marcas, por ejemplo, hay marcas alemanas. No están tan baratas tampoco. No, no, pero también hay marcas alemanas que uno dice, uy, me voy a comprar un carro alemán y de pronto me va, no, no. Yo tengo clientes, por ejemplo, en Carlos Ok, he atendido a clientes que tienen, no voy a decir los nombres de las marcas, pero tiene marcas alemanas que una caja la han reparado a los 120 mil kilómetros. Entonces, estamos hablando de una marca alemana. Entonces, oye, me llaman Juan, pero se me ha manobrado la caja, me dicen, uy, hermano, ¿qué hago? El problema le dije, le digo a las personas, lo que pasa es que esta marca, si bien es cierto, es alemana, te cuesta un montón de plata, está usando componentes chinos. Entonces, olvídate, entonces, es así. Entonces, por eso que la gente está optando, ya se dio cuenta de que toda la industria estuvo en China y sigue en China y seguirá en China. Si bien es cierto, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que está desindustrializado por completo, está tratando de jalar a toda la industria a Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa? Los sueldos en promedio de un norteamericano están, pues, encima de los 80 mil dólares. Si bien es cierto, el per cápita, en algunos casos dicen que está en 65, ya el sueldo está en 80 mil dólares. Entonces, y en Europa está en 45 mil y en China está en 12 mil. Entonces, fíjense la diferencia. Todavía la industria va a seguir en China. Es decir, los vehículos alemanes, los vehículos japoneses, los vehículos italianos. Se van a seguir haciéndose en China. No, se van a seguir haciendo en China. Entonces, si ustedes piensan de que de repente, ah, es el caché, me voy a subir a un carro, vale más, uy, lo máximo que no sé cuánto. El problema va a ser su bolsillo, ¿no? Porque al final es a la hora que van a pagar el servicio, les van a romper el bolsillo porque el servicio le va a costar prácticamente un vehículo chino. Eso es lo que va a pasar. Sí. Un vehículo chino. Si el vehículo chino vale siete mil dólares en alguna marca premium, eso es lo que van a pagar con un servicio. Siete mil dólares. Se malogra, cambia la llanta, los neumáticos, agárrense con los siete panos. Siete mil dólares esos siete mil, seis mil, cinco mil dólares, dependiendo del perfil, dependiendo del tipo de aro que tenga, dependiendo de la marca. Si quieres el este que te cueste. Exacto. Si quieres el este que te cueste. Y otra cosa ya para culminar el programa, Juan, es que nos han preguntado qué carros tienen Carros OK para esta semana y que por favor les comentes cuáles son los carros que tienes para ofrecer en este momento. Bueno, en realidad casi todos los carros que hemos tenido en Carros OK se han vendido prácticamente todos. Tenemos muy pocos carros que están ingresando. Sí, por ejemplo, hay una Toyota RAV4 del año 2016, hay un Toyota crecía en el año 1982 que le funciona todo. Hay una Jeep que está por ingresar, una Jeep, una Laredo del año 2016. Está por ingresar también una camioneta, una Nissan Frontier, está por ingresar un par de camionetitas Toyota Hilux que rápidamente seguro se van a vender. Pero necesitamos más que, más que, o sea, tenemos más o menos en promedio mil unos 30, 40 o 50 vehículos ahora en Carros OK. Pueden entrar a la tienda carrosok.com, entren a la tienda y ahí van a ver. Hay una Honda Pilot del año 2012. Hay un, eh, una Kia Sorento, una Kia Carnival también del año 2008, 2009. Hay varios vehículos. La verdad que ahorita no tengo en la mente todo porque son como 30, 40 carros que tenemos. Pero, ¿qué hacen para ingresar? Solamente entran, le ponen ustedes Carros OK, no le pongan OK, no, solamente OK, una O y una K. Carros OK, entren ahí y le van a aparecer todas las redes. Carros OK, ya ni siquiera tienen que ponerle BW, 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 eso ya no se usa. Solamente Carros OK y le aparece. Y cuando aparezca ahí, van a entrar a la tienda. Pero María, ¿sabes qué miligres? Necesitamos camiones. Nos están pidiendo camiones, por ejemplo, lojino de 12 toneladas. Estamos pidiendo necesidad, perdón, de 18 toneladas. Eso es lo que estamos necesitando. Eso estamos necesitando. Nos están pidiendo, por ejemplo, buses. Hemos tenido dos flotas de buses, de 32 cada uno, 32 vehículos cada uno. Ya los hemos vendido. Nos están pidiendo bastante los Escarabajo, por ejemplo. El Escarabajo, que es un vehículo icónico, realmente la marca alemana. Y la gente adora. La gente adora ese carro. No tiene nada, pero lo quiere ese carro. Pero hemos tenido varios. Pero nos faltan. Nos pide la gente bastante ese tipo de carros. Ahí tenemos, por ejemplo, acabo de hacerme acordar, un Kia del año 1992 también. Por ahí hay un par de carros chinos también. Pero nos piden los Volkswagen Escarabajo. Nos están pidiendo bastante las camionetas Toyota Hilux. Preferentemente 2012, 13, 14, 15. Eso es lo que la gente quiere. No les importa lo del 16, 17. ¿Por qué? Porque todavía esas versiones vienen con palanca al piso. Con palanca al piso y con palanca al piso enganchable en 4x4 aparte. Ahora ya todos los vehículos, todas las 4x4 vienen con botón enganchable. La gente no quiere eso. Por lo menos en Perú quieren las convencionales. Entonces, ese tipo de vehículos. Nos están pidiendo, por ejemplo, los camioncitos, los Jack de 2, de 2, 3 toneladas. Ese tipo de vehículos nos están pidiendo. Los Kia, los camioncitos también de 2, 3 toneladas. Los Hyundai nos están pidiendo. Las camionetas, las de Toyota, las Hi-Ace, de techo alto, de techo bajo. Nos han pedido también Nissan Urban. Nissan Urban del 14, 15, nos están pidiendo. Tuvimos por ahí unas del 17, 18, 20. Ya se han vendido. Por eso digo que tenemos pocos carros. Entren ahí, la verdad, no me acuerdo cuántos. Pero necesitamos más. Andamos más, en realidad andamos más en busca de vehículos porque nos falta. Tenemos, en Camionetas Jailú, por ejemplo, tenemos más de un millón de pedidos. Más de un millón de pedidos. Y entonces andamos tras esa búsqueda de carros. Porque en verdad lo que tenemos, la gente entra, nos llama, inmediatamente lo compra. Pues sabe que está en buena condición. Hay un Volkswagen pasada del año 2008 también. Hay una Hyundai Santa Fe del año 2011, 2012. Hay otra versión del 2012, 2013, que es la versión ya más moderna. Y así como es el carro, hay varias versiones más. Hay, por ejemplo, una Land Rover, una Range Rover del año 2012, que es una versión de motor no tan grande. Y hay varios vehículos en carros. En cartera. Estamos buscando también los Mercedes, las versiones del año 1996. La versión es, la versión de Mercedes, la versión, la serie C. Estamos buscando ese tipo de vehículos. Estamos buscando. Ese tipo de Mercedes. Sí, estamos buscando las camionetitas, las panel, las panel para carga. No importa si son chinas. Ya hemos comentado en este programa que la gente está yéndose hacia lo más económico realmente. Eso es lo que estamos buscando ahora. Bueno, pero ya llegamos al final. Bien, entonces, la próxima semana vamos a hablar de cómo, vamos a mirar cómo anda el mercado automotriz de vehículos en Perú. Vamos a revisar también el mercado en América Latina para ver cómo está caminando. ¿Y cuál es el comportamiento que tiene el sector automotriz para que sepan ustedes qué es lo que tienen que hacer? ¿Siguen comprando automóviles? ¿O se van a camionetas, las pick-up? ¿O se van, de repente, a las camionetas, estas, el UB? ¿O qué es lo que tienen que comprar? Regresamos entonces la siguiente semana. Les agradecemos por estar en Carros OK, el magazine Automotriz Mili, pero la gente no se suscribe. ¿Por qué no se suscribe? Porque hay algunas personas que les da, no sé, flojera, creo. Sí, pero ya suscríbanse. No tengan flojera, pues suscríbanse. Necesitamos sus suscripciones. Regresamos la siguiente semana.